Y esto es para ti, mamita Gózalo con Cachorquesta Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu sonríes sin saber que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí ¡Hey! 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 ¡Taxi Orquesta! ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!